¿Qué es la Comisión Especial de Pesca? El subsecretario de Pesca se ha hecho presente junto con el director y ha hecho un informe realmente muy pormenorizado con respecto a la prospección del recurso Merluza y Vieira, que él nos ha detallado que desde el año 2008 que la provincia y el Instituto de Biología no se hacía este análisis. Todo lo que se sabía con respecto al recurso eran cálculos matemáticos que se iban haciendo conforme a la última investigación que se había hecho en el año 2008. Él nos manifestó que ya están los concursos porque esto, como se tiene que hacer con barcos, con toda una cuestión de temas que él nos explicó, se debe hacer una licitación que estaría en los próximos días y que estaría haciéndose este análisis en el mes de octubre, que es la mejor época para producir la prospección de Merluza. Después también nos habló de la situación del langostino, que fue una gran sorpresa en el Golfo y que en este momento ya se está saliendo con observadores a bordo para saber si este recurso va a ser casual o viene para quedarse en el Golfo. Porque todos sabemos que requiere, los pescadores o los empresarios requieren de hacer, tienen que hacer inversiones para trabajar este recurso para darle mayor valor agregado y como es algo que no sabemos si fue explosivo este año o continuará, esto también se está haciendo en la actualidad, nos dijo que para la semana que viene estaríamos teniendo los informes con respecto al tema langostino.